no cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre y sin dudarlo el más fiel incluso hasta después de la muerte y claro ejemplo es roco un perro de 11 años de la raza pitbull muy conocido en la tierra fresera quien siempre se le podía haber acompañado de su amigo jose calderón mejor conocido como don chema su nobleza y estilo robaba los corazones de los irapuatenses pues roco siempre iba con su ropita unos lentes e incluso hasta su casco cuando viajaba a bordo de la moto de su amo don chema nunca lo trató como un animal sino como un amigo como parte de su familia y de su entorno pero hoy la felicidad que caracterizaba roco le fue arrebatada de golpe pues su acompañante de vida jose maría calderón ramírez de apenas 46 años sufrió un infarto fulminante dejando a su amigo canino destrozado la tristeza es evidente una foto lo muestra a un lado del ataúd donde no dejó de ser su fiel guardián familiares de don chema reconocen que él es uno de los más afectados tras la partida de su ser querido e incluso les preocupa su salud pues a pesar de que todos le muestran cariño él siempre tuvo apego a jose y desde que ya no está no ha querido comer a pesar de que le ponen cosas ricas y temen que la tristeza lo venza y no vuelva a ser el roco de siempre informó para el tema de noticias de libertad victoria vera